Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy traemos otro, otro más, producto de Ocelot Gaming MX, que es un teclado nuevo. Este, desde que Ocelot empezó a existir en México, ya estaba en los catálogos, ya estaba promocionado de alguna forma, casi casi. No había, apenas llegó y ya lo tenemos con nosotros. En cuanto llegaron, me aparecieron en el sistema y dije, quiero varios, y compré varios. Entonces, pues ya está aquí y ya tuvieron que haber visto este video, pero les presumo que estoy sentado también en mi silla, mi silla. Ocelot. Hoy andamos con todo, con todo el flow de Ocelot. Y también, de hecho, hace poquito platicaba con mi querido amigo Rafa García, que ya lo ha mencionado en el video anterior, Product Manager de Ocelot, de mandar hacer unas playeras o algo acá chido, estaría bien. Y queremos trabajar en eso para también a ustedes regalarles merch de Ocelot. Eso estaría bueno. Y bueno, pues este es el teclado nuevo que se integra a la familia de Ocelot, el OGEK03. Es el teclado más económico que tiene Ocelot, membrana, pero en el papel se ve bastante bien. Tiene teclas multimedia, tiene numpad, 19 teclas anti-ghosting, plug and play, iluminación tipo RGB y pues lo que ya hemos visto en los teclados de Ocelot. Este, se los vuelvo a decir, es un teclado de membrana, es el más económico de la familia de Ocelot. Este, de hecho, precio público tiene un costo aproximado de 299, 300 pesos, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, dependiendo dónde y con quién lo compren. Que igual lo pueden adquirir con nosotros. Entonces, se me pueden contactar por medio de mi Instagram, arroba Arnambolio, por medio del Instagram de la tienda, arroba Bolio Fusion Store, o al Facebook de la tienda, Bolio Fusion Store. Entonces, igual, nosotros lo vendemos y pues, ahora sí, vamos a revisarlo. Chau. 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 Hola amigos, ¿cómo están? Ah, ya lo dije. ¿Y te puedo? ¿Te quedas en la bolsa? ¡Lol! Bien, pues ya estamos aquí en la mesa, en la mesa de los unboxings, en la única mesa grande que hay en la oficina, en nuestra mesota, para traerles este tecladito de Ocelot, el OGEK03 o el KB810, dependiendo cuál clave sea la que utilicen. Una es la clave de fabricante y la otra es la clave del mayorista. Pero, estoy contento porque estamos sobre nuestra silla gamer de Ocelot. Eso no es algo que pueda decir todos los días. Bueno, a partir de hoy voy a poder decirlo ya todos los días. Pero ya, silla gamer de Ocelot, está muy bonita, ¿ya la vieron? Vamos con el teclado más económico de la marca. Y pues, es un teclado de membrana, RGB, teclas multimedia, 19 teclas anti-ghosting, iluminación, otra vez tipo RGB. Es plug and play, compatible con Linux, Windows, Mac, Xbox, cualquier cosa que soporte un teclado USB, este es compatible. Vamos a desempaquetarlo. Ya corté previamente las cintas, para hacer esto más fácil, entonces vamos haciendo esto. Voy a ir sacando el teclado. Ustedes, como siempre, pues tienen la toma del frente de mi carita hermosa. Tienen la toma cenital y tienen una toma adicional, que es de la cual siempre está encargado el buen amigo y estimado compañero Carlos Salado. Síganlo en YouTube, también hace muy buen contenido por su cuenta. Bien, entonces, aquí está ya el teclado. Ya lo había sacado antes, por eso estaba movido el plástico. Una disculpa, los quise engañar diciendo que esta era una primera impresión. Sí es para ustedes, yo ya lo había visto. Entonces, bueno, vamos a sacarlo. Como todos los teclados que hemos ya visto en el canal de Ocelot, que creo que nada más van dos, o va uno, ¿cuántos van? A ver, producción, producción, producción de Ricardo normalmente. Ricardo, ¿cuántos videos hemos grabado de teclados de Ocelot en el canal? Uno. ¿Va uno apenas? Sí. ¿Y por qué tengo idea que hemos grabado como 10.000 teclados de Ocelot? Vamos ahora sí a sacar este teclado de Ocelot. Igual que todos los teclados de Ocelot, aunque ustedes nada más hayan visto uno, vienen con este papel así, no sé, como papel lunicel, no me acuerdo cómo se llama. Y directamente tenemos el teclado, este que está por acá, por acá, os voy a enseñar en la cámara de arriba, entonces aquí está ya el teclado, ahí lo pueden ver bien, en Full HD, 60 cuadros por segundo, vengo otra vez al frente y aquí está. Vamos a hablar, también por atrás tiene un diseñito, no sé si se alcanza a percibir ahí, como de, pues como si fuera un panal, ¿verdad? Un diseño como de panal, no sé, la verdad que tan relevante es tener un diseño por abajo, pero está bien. Vamos a hablar de el teclado, entonces, primero, su manual, como todo lo que tiene Ocelot, manualcito chiquito, igualito de los de GIA, no sé por qué será eso. Son marcas hermanas, Ocelot y GIA, ya hemos hablado de GIA en el canal, son marcas hermanas, son de la misma empresa, son del mismo dueño de esas marcas, y pues, de hecho, originalmente se había planteado sacar Ocelot, esta es información confidencial, me supongo que no deberían saberla, pero originalmente se había planteado sacar Ocelot como la línea gaming de GIA, pero se prefirió hacer una marca completamente nueva y creo que le salió bastante bien. Ocelot. Ah, el manual, perdón. El manual sencillito, viene temas de garantía y viene no mucho más. Ok, manualcito, bien dobladito y vámonos. Vamos a ver qué tal está el teclado. Primero, antes de conectarlo y que lo puedan ver funcionando, un poquito el feeling. Escuchen el ruido, me voy a pegar el teclado al micrófono para que lo escuchen. La verdad es que está de buen sonido, no se siente tan plano ni tan blando como los teclados de membrana que vienen incluidos en las computadoras. Normalmente se siente bien, se siente bonito. De hecho, me gusta, me gusta el Numpad, me gusta en general el teclado. Tiene, obviamente, sus patitas para elevarlo. Y digo, bueno, obviamente, pero hay por ahí un teclado de Ocelot que es de los caritos que no trae patitas. El teclado como el que yo tengo, el KB760 o el OGMK002 creo que es. OGMK002, ajá, no tiene patitas, que es el mecánico que es prácticamente igual que el que ya vio en el canal, pero el cortito no tiene patitas, entonces no puedes elevarlo. Este tiene sus patitas, está bien sólido el teclado, no se siente que se vaya a caer o a romper o algo. Y pues, básicamente, aquí están. Tiene así como diseñito el teclado, vaya, o sea. Algo que estoy viendo ahorita y que me llama la atención, que espero ver que sí lo hagan. Este chasis del teclado tiene espacio para una batería. Eso a lo mejor ahí lo pueden ver. ¿Eso por qué es? Porque muchas marcas, este teclado a lo mejor lo puedes comprar en Ocelot en México, pero en Argentina, en Brasil, en Colombia, en China, lo encuentras bajo otra marca, como un logo diferente. Hacen rebranding de este tipo de productos. Seguramente existe una versión de este teclado, a lo mejor en otra marca, o otro fabricante que utilice el mismo chasis, que sea inalámbrico. Me gustaría ver un teclado gamer inalámbrico, este no lo es, pero bueno, está bonito. Vamos a ver el cable. El cable es un cable normalito, recubierto con puro plástico. No cuenta con ninguna cobertura en tela o en este material que es así como fibrosito. Igual por acá lo pueden ver seguramente. Pero es un cable que está grosecito, se ve de buen sentir. Bien, pues ahora sí, vamos a que vean el teclado conectado. No voy a ser muy específico en cuanto a pruebas de que si pierde, a lo mejor clics, porque si es un membrana, va a perder. O de que si esto o aquello, simplemente que lo vean cómo funciona y que vean los diferentes modos de iluminación que tiene. Que bueno, de hecho ni siquiera sé si tiene diferentes modos, o es nada más un solo modo y puede regular la intensidad de los modos. Eso sí, vamos a descubrirlo. Entonces nada más déjenlo conecto a un cubito USB y vamos a eso. Los pongo en contexto, es 20 de enero, cumpleaños ayer. Viene mi tía a festejarme. Gracias, tía. Hernán, te amo, te adoro, te quiero. Gracias, yo también a ti y a todos, tía, gracias. Fue un momento muy bonito para Bully o Fusion Store. Ah, y por si alguien de repente se preguntaba mi edad o algo así, pues acabo de cumplir 21 años. Bien, ya tenemos conectado el teclado, el KB810 o el OGEK03. Aquí está ya. Prende. Tiene distintos modos de iluminación. Teclas anti-ghosting, 19 teclas. Para ser específicos se las voy a decir tal cual vienen en el manual. Aquí está. Tenemos Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, barra de espacio, arriba, abajo, izquierda, derecha, tab, tab, control izquierdo, shift izquierdo y alt izquierdo. Que serían las teclas que yo creo que utilizarías más al momento de estar jugando normalmente y por eso son las teclas que vienen con anti-ghosting. Modos de iluminación. Nada más tiene dos. Steel, o sea, completamente prendida. Bueno, tres si contamos apagado. Steel, apagado y breathing mode, que es el de respiración, el que apaga y prende, apaga y prende. Es igual si nos puede apoyar Alexito, que está también parte ahí de producción, apagar la luz, Alexito. Producción. Pues ahorita no me va a ver bien por esta cámara, pero vamos a centrarnos en la de acá, en la poderosa Sony de ese lado. Bien, este es el modo Steel. El modo así tal cual lo conectas, lo prendes, así se ve. Con la tecla FN y abajo puedes bajar el brillo o subirlo. Son como tres niveles creo. Apagado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, son cinco, son cinco niveles de brillo. Y para activar el modo breathing es nada más con FN y este botón. Ya pueden ver cómo se apaga y prende. Y de hecho este efecto también puedes alentarlo o acelerarlo con la combinación de teclas correcta. Se supone, marca el manual, es con FN, este, coma, para acelerarlo y FN punto, perdón, para disminuirlo. Pero yo la verdad es que no noto mucho que cambie, que cambie algo. Y pues ahí están viendo en este momento unas pomitas del teclado. Igual, ¿puedes apagar tantito, por favor, Alex, las luces de la oficina? Ahí está, ahí está bonito el asunto. Véanlo, véanlo. Cuando se apaga el teclado, o sea, que es que baja la luz, se ve como si parpadeara, como si lo hiciera como en pasitos. Pero eso es por la sincronización de los hertz de la luz con los de la cámara. Eso es un tema óptico ahorita de la cámara. Vamos a dejarlo fijo. Y pues está bastante bien. Ahora sí, ya si quieren, retomamos la iluminación. Y pues así es estéticamente el teclado, la iluminación. Muy sencilla, pero recordarles es un teclado muy económico. De hecho, habrá lugares donde puedan comprarlos hasta más baratos. Hay gente que sacrifica mucho sus márgenes de ganancia. Entonces, podrán encontrarlo muy barato. Y está de muy buena calidad para el precio. Tenemos las teclas multimedia. Esas no todos los teclados las traen. Parar la música, subir, bajar volumen, adelantar. Y también teclas rápidas de acceso a calculadora, navegación, correo, home. Y esta pantallita que no sé qué haga. ¿Qué hace el éxito? Ah, y abre tu PC. La carpeta de mi PC, se podría decir. Bien, pues este fue el review rápido, sencillo, conciso, explicativo. Así es. De este teclado gamer de Ocelot Gaming MX. Y también para aclarar una cosa. Porque he recibido mensajes. Que la verdad son mensajes que me dan gusto. Pero no, quiero explicar algo. Me han llegado mensajes de amigos. De que, wey, cabrón, qué chingón. Que ya Ocelot está colaborando contigo. Qué chingón. Que apenas estás creciendo el canal y ya tienes relación con las marcas. Y te prestan los equipos. Y te mandan cosas. Esto que están viendo aquí ahorita son de los productos que compré para tener en stock. Pero todo lo que ya han visto en el canal, salvo algunas excepciones. Pero todo lo que tiene que ver con Ocelot Gia y todo esto, me ha costado a mí. Entonces, cada que ustedes dan like, se suscriben y lo comparten. Me apoyan y nos apoyan como grupo, como empresa, como negocio. A poder seguir creando más y mejor contenido para ustedes. Entonces, sin más por el momento. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós. Saludos.